Hola a todos, bienvenidos al Cielo de Rasal. Hoy voy a contaros uno de los sistemas más complejos y curiosos que tiene el experimento ATLAS, que son los llamados Trigger. Cada segundo en el experimento ATLAS se registran una cantidad ingente de datos, en concreto unos 40 millones de eventos. Y claro, si quisiéramos registrar todos, pues en unos pocos, poco tiempo, pues alcanzaríamos la capacidad de almacenamiento disponible y luego analizarlos, pues ya sería, llevaría muchísimo tiempo. Así que hay que reducir esos datos. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Queréis saber cómo extraemos información útil de toda esa cantidad ingente de datos? Pues yo os lo explico, vamos a ello. Para empezar, ¿de qué parte se está compuesto el experimento ATLAS? En la parte más interna del experimento tenemos el llamado detector interno, como no podía ser de otra forma, cuya función es hacer una detección a modo de fotografía de las posiciones por las que las partículas lo han atravesado. Y a continuación se encuentran cada uno de los detectores que están expresamente diseñados para detectar cada tipo de partícula. Tenemos los calorímetros hadrónico y electromagnético. El primero de ellos se encarga de detectar partículas que son hadrones y el segundo de ellos se encarga de detectar partículas que interaccionan electromagnéticamente. Finalmente, en la capa más externa se encuentra el espectrómetro de muones que rodea todo el detector en varias capas y que sirve para detectar muones. ¿Pero qué es lo que realmente se ve en los detectores? En los detectores no se ven partículas, sino la energía que han dejado esas partículas en ellos. Para ilustrar esto, utilicemos un poco la imaginación. Supongamos que un detector tiene una superficie de un metro cuadrado y que por él pasa una partícula. Como solo tenemos un detector, no sabremos por qué parte del detector ha cruzado la partícula. Del mismo modo, si llegan dos partículas, no sabremos en qué posición ha llegado cada una. Nuestra capacidad para diferenciar entre las diferentes posiciones por las que llegan las partículas depende del propio tamaño del detector. Es exactamente el mismo ejemplo que con una fotografía y el tamaño de los píxeles. Cuando estos son muy grandes, la resolución de la imagen es muy baja y a la inversa, cuanto más pequeños son los píxeles, mejor podemos distinguir entre las regiones diferentes de la imagen. Es por eso que los detectores del experimento Atlas están pixelados, están divididos en detectores más pequeños. Esto permite aumentar la resolución y la capacidad que tenemos para diferenciar entre las posiciones de dos partículas que están muy juntas. Además, las variables con las que puede trabajar este experimento son muchísimas. Como ejemplos, tenemos el momento de las partículas, su tiempo de vuelo entre diferentes regiones, el ángulo que separa a dos partículas determinadas. También sabemos por dónde han pasado, si han depositado energía en las diferentes regiones del detector. Con el momento y sus posiciones, podemos además conocer el lugar del que proceden. Multitud de variables que con la suficiente resolución ya nos permiten diferenciar entre los sucesos que nos interesan y los que no nos interesan. Y es aquí donde entran en juego los triggers de Atlas. Y digo triggers porque en realidad hay dos niveles. El primero, que utiliza la información que llega directamente de los detectores y el segundo, que analiza esa información de una forma mucho más detallada. Vamos a verlo en profundidad. Veamos primero cómo funciona el primer nivel de trigger. La información que suministran los detectores son simples señales eléctricas. Esas señales pueden ser procesadas por un sistema de puertas lógicas que puede ser más o menos complejo. Un sistema de puertas lógicas simple puede ser el siguiente. Tenemos un detector. Si una partícula ha pasado por él, nos quedamos en la información. Si no ha pasado por él, no nos quedamos en la información. Muy simple, ¿verdad? Ahora vamos a complicar un poco más. Supongamos que tenemos dos detectores. En este sistema pueden pasar cuatro cosas. Que no pasen partículas por ningún detector, que pase una partícula por uno, que pase por otro o que pasen por las dos. Si nosotros solo queremos guardar la información si ha habido depósito de energía en las dos, el último caso será el único que guardemos la información. Vais viendo cómo funcionan las puertas lógicas, ¿no? Es algo muy sencillo. Pues en el experimento Atlas hay miles de detectores como estos y decenas de variables con las que se pueden construir las puertas lógicas. El primer nivel, como he dicho, trabaja solamente con las señales eléctricas que vienen directamente de los detectores. Y claro, como están produciéndose colisiones constantemente, este nivel tiene que tomar las decisiones rapidísimamente y guardar solamente los eventos que interesan. Pero tiene que hacerlo muy rápido porque enseguida ya llegan nuevas partículas. Una vez que el primer nivel ha hecho la selección, se guarda la información de esos eventos y entonces entra en juego el segundo nivel. Como los datos ya han sido guardados en el primer nivel, el segundo nivel ya tiene más tiempo para tomar las decisiones y hacer cálculos a nivel de software, a nivel de los datos que han sido ya almacenados. Este nivel tiene una lista de 512 puertas lógicas como las que hemos visto anteriormente y lo que hace es observar cada evento y ver si ha pasado cada una de esas puertas lógicas. Tres puertas lógicas, por ejemplo, podrían ser que dos muones hayan dejado energía entre regiones de detectores, que el ángulo entre ellos sea menor que uno determinado y que la energía de cada uno sea mayor que una determinada. El software analizará los datos y completará cada condición de la lista con un verdadero o falso según sea el caso. Después de este análisis ya tenemos una lista muy larga de condiciones que han pasado o no han pasado cada uno de los eventos. Ahora si, por ejemplo, por el sistema físico necesitamos, como vimos en el anterior vídeo, que haya un muón y un antimuón, podemos guardar solamente los eventos que han pasado esa condición y trabajar con ellos habiendo reducido muchísimo los eventos que teníamos. Eso es algo impresionante, la verdad. Así funciona el trigger de Atlas, de una forma muy resumida. Ahora bien, finalmente, mi trabajo en el experimento Atlas fue estudiar la capacidad que tienen estas puertas lógicas para seleccionar los eventos que nos interesan. La pregunta que queríamos responder era ¿qué porcentaje de eventos estamos perdiendo por hacer la selección que estamos haciendo? Porque estas selecciones no son infalibles y algunos eventos estaremos perdiendo y hay que tenerlos en cuenta. Para ello se hizo la simulación del experimento en el que se producían hadrones B0. La simulación nos decía, por un lado, cuántas veces se producían dos muones en su decaimiento y por otro lado, cuántas veces esos muones hubieran pasado la puerta lógica que utilizamos en el experimento real. Dividiendo un valor por el otro, se obtiene la eficiencia con la que seleccionamos los eventos. Saber la eficiencia de una selección es muy importante, ya que una eficiencia no constante puede variar los resultados una barbaridad. Si recordáis en el vídeo anterior, nos interesa conocer la probabilidad con la que un hadrón B0 se desintegra en un muón y un antimuón. Para conocer esa probabilidad, contamos cuántas veces decae de esa forma y lo dividimos por el número de veces que ha decaído de cualquier forma. La división es directamente esa probabilidad. Pero ahora supongamos que a cada una de esas dos cantidades le aplicamos un factor de eficiencia diferente. Si, por ejemplo, el número de veces que lo vemos decaer en total es el 40% del número de veces que decae y el número de veces que lo hemos visto decaer a muones es el 80% del total de veces que decae a muones, en ese caso la eficiencia no constante habrá modificado la probabilidad de la medida en un factor 2. Y eso puede que cambie radicalmente nuestro veredicto de si el modelo funciona correctamente o no. Así pues, conocer la eficiencia de las elecciones es algo muy importante para saber si los resultados tienen sentido a nivel físico. Entonces lo que yo hice fue calcular las eficiencias para varias de estas puertas lógicas que se utilizan luego en el análisis, por ejemplo, para lo que vimos en el vídeo pasado que era ver la probabilidad de un suceso concreto. Entonces el proceso que vendría a continuación para conocer la probabilidad de un suceso sería contar los eventos y a esa cantidad que obtenemos aplicarle la inversa de la eficiencia. Si, por ejemplo, sabemos que la eficiencia es del 80%, pues multiplicamos la cantidad de eventos que hemos contado por un factor 1 dividido por 0,8. Y así tenemos una cantidad más cercana a la que es realmente, ¿no? Evidentemente aquí estoy poniendo ejemplos, las eficiencias son muy altas en los triggers y de hecho se está estudiando para que sean más altas. Porque lo que queremos es quitarnos los eventos que no nos interesan quedándonos con la mayor cantidad de eventos que sí que nos interesan. Como veis, este es un estudio muy detallado y no solamente contando eventos podemos deducir la probabilidad de un suceso. Hay que tener en cuenta muchos factores que vienen introducidos dentro del propio método de detección que utilizamos y en el propio análisis. Cada vez que se hace una medida o se hace un análisis se están introduciendo errores que deben ser analizados, deben ser tenidos en cuenta a la hora de tomar un veredicto de si, por ejemplo, un modelo funciona o no. Y es algo en lo que se trabaja muy duramente. Así que ya tenéis lo que queríais, ya sabéis cuál es el proceso que se sigue en estos casos y cuál fue mi intervención, mi aportación en toda esa cadena de procesos. Y, pues nada, espero que hayáis entendido y hayáis aprendido mucho sobre el tema, que es un tema muy interesante. Si no queréis perderos todos estos vídeos, pues lo que tenéis que hacer es suscribiros y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando lo suba. Y también podéis compartir y darle a like. Que, por cierto, ostras, mucha gente no está suscrita al canal de la gente que ve el vídeo. Pues, hombre, no os cuesta suscribiros. Es que ayudáis al canal a que crezca y esto, pues, me ayuda, claro que sí. Y también, pues, ayuda a que llegue más gente y todo eso. Y, bueno, pues, como siempre digo, muchas gracias por ver el vídeo, por llegar hasta aquí. Que los que llegáis hasta aquí, pues, me llenáis de emoción, ¿eh? Siempre ver la colita de personas que ven el vídeo hasta el final. Eso es muy bonito. Y, como siempre digo, nunca olvidéis que la curiosidad rompe barreras. Muchas gracias de nuevo, como siempre. Y un saludo a todos y todas. Gracias. 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 Gracias.